Canal 6 TV Juan Manuel Arellano, consejero político estatal de Morena en Valle de Chalco, decidió apoyar a la Coalición por el Estado de México al Frente en Valle de Chalco, integrada por los partidos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, donde apoyará las candidaturas de Ramón Montalvo Hernández, candidato a diputado federal por el Distrito 32, y Fernando Razo, candidato a presidente municipal de Valle de Chalco. Para tomar esta decisión, que el día de hoy hacemos pública, no fue un tema fácil, fue un tema complicado, un tema complicado porque lo mencionábamos también y lo platicaba yo con Ramón y con Fer, que en su servidor era muy difícil a veces estar brincando de un lado para otro. La decisión que Juan Manuel Arellano tomó de apoyar a los candidatos de la Coalición por el Estado de México al Frente, se dio porque cree que el candidato de Morena a presidente municipal de Valle de Chalco no es el adecuado para asumir dicha responsabilidad política. Dará todo el apoyo a los candidatos de la coalición para que ganen las candidaturas que buscan asumir en las votaciones del 1 de julio. Tomamos una decisión de apoyar precisamente las candidaturas en Valle de Chalco de nuestro amigo Ramón Montalgo Hernández, porque también he tenido esa oportunidad de trabajar junto a él codo a codo. Y estoy hablando de lo que representa en este momento la figura de Fernando Ruiz Razo, candidato a presidente municipal. Por su parte, los candidatos del PRD expresaron su gratitud y apoyo a Juan Arellano y que en futuras ocasiones le brindarán sus respectivos apoyos, ya que señalaron que esta anexión representa un gran soporte para la coalición. Que sé que ustedes son la esencia de este proyecto de Valle de Chalco que va a ganar el 1 de julio. Compañeros, qué importante es que este día nuestro amigo Juan Manuel Arellano Carrión y equipo vengan y se sumen a este proyecto. Yo le reconozco a mi amigo Juan Manuel Arellano esta oportunidad de habernos escuchado. Pero más Juan Manuel, te reconozco como político esta decisión que has tomado el día a día de hoy. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.